fe no es lo mismo que creer y resulta que el señor al hombre le demanda o le exige fe para poder hacer efectiva la vida eterna para el alma el ser humano es justificado solamente por la fe no por el creer creer no es lo mismo que fe fe es creer con todo el alma fe está definido en la palabra de dios en hebreos 11 1 como la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se dé en el original dice base segura de lo que se espera prueba convincente de realidades que no se den entonces fe no es lo mismo que creer uno puede creer pero exento de fe el ser humano puede creer la palabra del señor en la carta de santiago dice los demonios creen y tiemblan de miedo y tiemblan los demonios creen y tiemblan porque porque los demonios creen y no son salvos ellos porque ellos vieron en algún momento vieron con sus ojos a su creador en algún momento estos seres los demonios vieron al creador con sus ojos por eso que ellos ya no pueden tener fe porque fe es la convicción de lo que no se dé fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se dé siempre el señor hablando de la salvación del alma de que el alma vaya al infierno al juicio y al lago de fuego a la muerte eterna siempre el señor habla de una puerta cristo dice en juan capítulo 10 versículo 9 yo soy la puerta el que por mi entrar y será salvo siempre el señor nos habla de una puerta puerta de salvación el señor nos habla de un camino ancho y un camino angosto el camino ancho tiene una puerta ancha que va rumbo a la perdición al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco y el camino angosto es el camino de los que caminan con sus almas con vida eterna que entraron por la puerta estrecha en mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 el señor en primera persona dice entrad por la puerta estrecha o sea la puerta estrecha es cristo porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición al infierno a esperar en tormento el juicio y en el juicio ser condenado al lago de fuego a la muerte eterna del alma porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y la puerta es cristo y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan a la puerta en el original cuando se habla del camino angosto dice allí el original bueno cristo está hablando diciendo y son pocos los que están encontrándolo al camino angosto y son pocos los que lo están encontrando ni siquiera son pocos los que están caminando son pocos los que lo están encontrando entonces fe no es lo mismo que creer es por eso que el apóstol Pablo exhorta a la cristiandad fervorosa a la que estaba en Corinto les exhorta a examinarse si están en la fe en la segunda carta de los corintios capítulo 13 versículo 5 exhortación apostólica del apóstol Pablo a la cristiandad esforzados dice el señor esforzados a entrar pero el apóstol Pablo en la segunda carta de los corintios capítulo 13 versículo 5 el apóstol Pablo exhorta a examinarse a sí mismo si uno está en la fe no hay que hacer cosas que uno solamente haya creído pero creído exento de fe creer no es lo mismo que creer con fe los demonios creen y tiemblan tiemblan los demonios porque ellos ya ellos ya vieron vieron a su creador en cambio toda vez que el ser humano no vea a su creador puede tener fe puede tenerla por eso que el apóstol Pablo exhorta en segunda de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados a menos que cuando ustedes oyeron el evangelio lo creyeron pero sin fe fe reprobada hay varias cartas apostólicas la carta a timoteo la carta a los tesalonicenses por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice porque no de todos es la fe no de todos es la fe cuando le escribe a los a los hebreos el apóstol Pablo en hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 nuevamente exhorta exhorta al apóstol Pablo a la cristiandad la primera iglesia fue conformada mayoritariamente por hebreos entonces a los hebreos el apóstol Pablo les escribe temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar por la puerta ¿se dan cuenta que siempre la salvación tiene que ver con entrar por la puerta? no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también nosotros hemos sido evangelizados lo mismo que ellos los traductores dicen dicen así así traducen porque también nosotros hemos oído la palabra de verdad porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos la buena nueva el evangelio pero a ellos no les aprovechó el oír el oír el evangelio el oír la buena nueva no les aprovechó por no ir acompañado de fe en los que la oyeron la buena nueva ¿te das cuenta como el apóstol Pablo está exhortando a que se examinen si están en la fe no solamente en el creer a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que la oyeron la buena nueva más nosotros los que hemos creído entramos en su reposo entonces entraron por la puerta porque oyeron con fe más los otros oyeron pero exento de fe oyeron el evangelio lo creyeron pero exento de fe sin fe en hebreos capítulo 11 versículo 1 se nos dice lo que es la fe y en el versículo 6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios en hebreos 11 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11 1 y en hebreos capítulo 11 versículo 6 dice allí pero sin fe es imposible agradar a Dios uno puede creer igual que los demonios los demonios creen pero los demonios creen sin fe fe es convicción de lo que no se ve y los demonios ya vieron a su creador todo el tiempo que el ser humano nos vea al creador puede tener fe puede ahora la fe es de Cristo en la carta a los hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe y el ser humano es injusto y para que Dios lo declare justo el ser humano tiene que creer con fe con la fe de Cristo por eso que en Gálatas 2 16 el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Cristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado entonces tenemos nosotros la fe de Cristo Cristo es el autor y consumador de la fe por eso que la fe es de Cristo y el ser humano adquiere la fe de Cristo oyendo a Cristo si el ser humano no oye a Cristo no puede adquirir la fe de Cristo en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la palabra del Señor la palabra de Cristo dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo los traductores cuando traducen el original dicen escriben así la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios claro pero el original dice por la palabra de Cristo la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo así está escrito en el original de Romanos 10 17 ahora el ser humano tiene que oír a Cristo y creer con fe lo que Cristo ha dicho para poder entrar a la salvación por la puerta estrecha la puerta es Cristo Cristo ha dicho antes de ir a la cruz a morir por nuestros pecados y darle cumplimiento a lo que nos dijo antes de ir a la cruz Cristo dijo y yo les doy vida eterna y sus cuerpos físicos no van a morir para siempre porque yo se los voy a resucitar en el día final en el día postrero bueno en Juan 10 28 Cristo dijo y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre de ninguna manera y no morirán para siempre en las traducciones dice en Juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no morirán jamás pero hay que corregir porque está mal traducido en Juan 10 28 está mal traducido en el original en Juan 10 28 Cristo dice y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre ya y de ninguna manera morirán para siempre bueno cuando dice el Señor y yo les doy vida eterna se está hablando del alma el alma tiene existencia eterna y el Señor dice que le da existencia eterna en estado de vida para siempre y lo segundo tiene que ver con el cuerpo físico y de ninguna manera morirán para siempre los cuerpos físicos en Juan 6 40 el Señor dice y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero por eso que no moriremos para siempre físicamente porque Cristo nos va a resucitar el cuerpo en el día postrero eso es lo que está diciendo Cristo eso hay que creerlo con fe certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve no solamente creerlo sino creerlo con fe por eso que a ellos a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron la buena nueva o sea uno puede oír el Evangelio y creerlo oír las buenas noticias y creerlo pero sin fe va a creer con incerteza porque fe es certeza de lo que se espera ahora creer sin fe es creer con incerteza fe es certeza pero creer sin fe es creer en incerteza ¿puede un ser humano creer con incerteza? por supuesto que sí por supuesto que se puede creer con incerteza con incertidumbre que es lo contrario a creer con fe creer con fe es creer con certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve ahora creer pero sin fe es creer con incerteza de lo que se espera incerteza ahora esa incerteza va a convertir a una persona en un religioso porque esa incerteza ese creer pero con incerteza va a hacer que la persona vaya a tener que estar dependiendo de sus méritos de sus obras para poder entrar a la salvación lo va a convertir en una persona religiosa el creer con incerteza Cristo dijo yo le doy vida eterna y de ningún modo perecerán para siempre su cuerpo físico porque como dice Juan 6.40 al final yo se los resucitaré en el día postero su cuerpo físico por eso es que su cuerpo físico no morirán para siempre entonces esto al señor hay que creerlo con fe creérselo con fe no con incerteza porque la incerteza va a estar dependiendo va a estar a ser va a va a convertir a una persona en una persona que estará dependiendo de sus méritos la persona oirá el evangelio el evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz del calvario conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ahora si Cristo en vez de tu alma poniéndose en lugar de tu alma tomando tu lugar el lugar de tu alma que tu alma debe ser condenada a la muerte por tus pecados pero ya no porque Cristo se puso en tu lugar y él se dejó por amor a tu alma imputar penalmente con todos los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida para Cristo ser ejecutado a la muerte en vez de tu alma y Cristo morir en vez de tu alma y en efecto Cristo al tener todos nuestros pecados cargados en su cuerpo él fue condenado en vez de nosotros en vez de nuestras almas él fue condenado al abandono eterno en la cruz del calvario hecho que en efecto ocurrió cerca de la hora novena cuando Cristo siendo cargado con todos los pecados de nuestras almas poniéndose en nuestro lugar como si nosotros estuviésemos en la cruz si nosotros fuésemos condenados como si nosotros fuésemos condenados a la separación eterna respecto del padre por causa de nuestros pecados como si nosotros estuviéramos siendo objeto de esa condena Cristo se puso en nuestro lugar él fue objeto de la condena que debían pagar nuestras almas y él fue abandonado cerca de la hora novena por causa de nuestros pecados que él los tenía todos cargados en su cuerpo dice la escritura en primera de Pedro 2.24 de Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a eso vino Cristo a sustituir nuestras almas judicial y penalmente en la cruz del calvario en la cruz del calvario hubo un juicio de condenación penal por todos nuestros pecados todos nuestros pecados le fueron imputados o remitidos a Cristo en la cruz del calvario los pecados de todas las almas del mundo los pecados se pagan con la muerte del alma y muerte del alma es abandono del alma eternamente en el lago del fuego la muerte del cuerpo no es lo mismo que la muerte del alma el cuerpo muere con un disparo con una descarga eléctrica con una inyección letal el cuerpo se envejece el cuerpo se enferma el cuerpo muere por un mazazo se le atraviesa una espada al corazón al cuerpo y el cuerpo muere pero el alma no el alma no muere igual que el cuerpo el alma es intangible es inmaterial y tiene existencia eterna y como muerte etimológicamente hablando es separación y abandono eso es muerte la muerte del cuerpo es cuando el alma abandona el cuerpo y el cuerpo queda cadáver abandonado por el alma la muerte del alma es cuando el creador abandona para siempre el alma siendo lanzada el alma en el lago del fuego existiendo eternamente porque el alma tiene existencia eterna dice que en el test 3.11 Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de los seres humanos en el corazón de ellos entonces como el alma si tiene existencia eterna el cuerpo no entonces la muerte del alma es la separación eterna del alma existiendo eternamente abandonada por el creador así se ejecuta la condena a la muerte del alma con ausencia absoluta de todo lo que es creado por el Señor y de lo que seguirá creando el Señor hoy en día los seres humanos tienen mucho de Cristo tienen el mar el sol el aire tienen la familia los hijos tienen los amigos pueden escuchar música ver cine televisión todo eso es de Cristo en el evangelio de Juan capítulo 1 dice del verbo que es Cristo por él todas las cosas han sido hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios por él por el verbo todas las cosas han sido hechas y sin él sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad o sea el verbo es Cristo por él todas las cosas han sido hechas Cristo crea a los pequeñitos en el vientre materno Cristo crea las almas en Ezequiel 18.4 Cristo antes de encarnarse antes de venir al mundo dice es aquí que todas las almas son mías así como el alma del padre el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18.4 el verbo creador el verbo divino Cristo se hizo carne vino y estuvo entre nosotros nació en Belén de Judá de la Virgen María envuelto en un pañale lo pusieron en un pesebre el pesebre era el lugar donde ponían los corderitos del sacrificio y Cristo fue puesto en un pesebre ahora nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a tomar nuestro lugar el lugar de nuestras almas para él dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida terrenal para él pagarlos todos dejarnos a nosotros exentos de pagarlos nosotros liberados de la condena penal y si el alma es liberada de la condena penal el alma queda con vida eterna si eso fue lo que Cristo nos prometió antes de ir a la cruz en Juan 10.28 y esto hay que creerlo con fe sin dudarlo porque al creer exento de fe la persona se va a convertir en un religioso que para poder entrar a la salvación y a la vida eterna va a estar dependiendo de sus méritos ahora ¿cómo ha dicho Dios que son nuestros méritos nuestras obras de justicia? si nosotros queremos para la salvación de nuestras almas incluir nuestras obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia en Isaías capítulo 64 versículo 6 dice la escritura si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia todas nuestras justicias ahora si el ser humano no ha creído con fe en lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz que es la promesa que él nos hizo ¿verdad? en 1 Juan 2.27 leemos y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna ¿qué es lo que es vida eterna? vida eterna es siempre existir en estado de vida nunca dejar de existir en estado de vida y eso fue lo que nos prometió Cristo antes de ir a la cruz ahora ¿cómo cumplió Cristo esta promesa? ¿y cuándo la cumplió? ¿cómo la cumplió? ¿y cuándo la cumplió? bueno ¿cuándo la cumplió? cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario ¿y cómo la cumplió? cuando nos sustituyó ¿cómo la cumplió? ¿la vida eterna para nuestras almas? ¿cómo? ¿de qué manera? cuando él sustituyó nuestras almas dice en el evangelio de Mateo capítulo 27 dice que desde la hora sexta más o menos medio día hasta la hora novena más o menos tres de la tarde tres horas hubo tinieblas en toda la tierra hubo oscuridad o sea en ese momento todos los pecados de todas las almas del mundo que se condenan con la muerte del alma le fueron cargados a Cristo por eso todo el globo terráqueo se oscureció en Cristo estaban todos los pecados de todas las almas del mundo incluía los pecados de tu alma incluidos incluidos los pecados de mi alma todos los que cometeremos hasta que nuestros cuerpos mueran entonces cuando estaban todos nuestros pecados en la persona de Cristo el Padre abandonó eternamente a Cristo en la cruz fue un abandono eterno en el Salmo 22 está el detalle de todo el evento de la crucifixión Salmo capítulo 22 hay muchos detalles en el Salmo 22 que solamente están en ese Salmo dice el Salmo 22 versículo 1 y 2 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo de día y de noche con eso se da a entender claramente que nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por el Padre una eternidad no fueron unas horas nada más sí porque nosotros vemos a Cristo crucificado unas horas nada más pero según el Salmo 22 que es un Salmo profético mesiánico del Mesías fueron una eternidad entonces en efecto Cristo tomando nuestro lugar pagó el precio que debían pagar nuestras almas siendo ejecutadas nuestras almas por nuestros pecados a la muerte eterna lanzadas eternamente al lago de fuego separadas y abandonadas por el Creador eternamente y con ausencia absoluta de todo lo que es del Creador y de lo que el Creador seguirá creando en la eternidad para que eso no nos aconteciese por el gran amor que nuestro Señor tuvo por nuestras almas Él tomó nuestro lugar en la cruz es por eso que en Juan en el Evangelio de Juan dice dice ahí la Escritura sabiendo Cristo que ya todo estaba consumado dijo para que la Escritura se cumpliese tengo sed y los soldados romanos tenían un tiesto de vinagre y untando una esponja en vinagre se la dieron a beber y cuando Cristo hubo probado el vinagre dijo consumado es y habiendo dicho eso entregó su espíritu ¿qué es lo que fue consumado es? porque Cristo dice o sea la palabra del Señor dice sabiendo Cristo que estaba crucificado en la cruz Cristo sabiendo Cristo que ya estaba todo consumado ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? lo que nos prometió lo que nos prometió antes de ir a la cruz yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte yo se las doy yo les doy vida eterna ustedes no pueden darse vida eterna dejando la tibieza dejando el pecado guardando santidad perseverando en sus liturgias religiosas ustedes no pueden porque ustedes son seres que siempre van a estar cometiendo pecados jamás podrán siempre nunca más pecar nunca podrán hacer eso en algún momento ustedes dejarán el fervor y caerán en la tibieza en algún momento ustedes dejarán de perseverar en algún momento porque ustedes no pueden no pueden darse vida eterna a ustedes mismos pero yo se las doy yo les doy vida eterna y no ustedes a ustedes mismos y esto esto que dijo Cristo hay que creérselo con fe con total certeza de lo que se espera entonces hay mucha gente que es cristiana hoy en día pero que ha creído exento de fe y por haber creído exento de fe es decir creer con incerteza esa incerteza lo va a estar haciendo depender de él para poder entrar a la salvación y no va a poder entrar en Lucas 13 24 el señor le habla a los israelitas respecto del mundo religioso específicamente de los fariseos los saduceos los doctores de la ley los escriba los sacerdotes le dice a los israelitas el señor esforzados entrar por la puerta angosta porque de cierto digo y ahí le hace mirar al mundo religioso de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán no podrán entrar a la salvación ese verbo procurar el verbo procurar es el mismo verbo que el apóstol Pablo usa en Romanos 10 respecto a los israelitas los israelitas quieren procurar entrar a la salvación por medio de sus méritos de estar cumpliendo la ley y resulta que la ley según Romanos 3 20 fue dada para el conocimiento del pecado no para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera justificado y además que la ley fue dada también para llevar al alma pecadora guiarla a Cristo a fin de que el alma sea justificada por la fe certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en Romanos 3 20 dice el apóstol ya que por la sobra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado para que lo que es la ley para el conocimiento del pecado y para que más según Galatas 3 24 para guiar al alma a Cristo para que más para el conocimiento del pecado pero para que más para guiar al alma pecadora condenada a la muerte a Cristo en Galatas 3 24 dice de modo que la ley ha sido nuestro hallo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe que no es lo mismo que creer uno puede creer pero exento de fe ahora en Lucas 13 24 el señor está diciendo que muchos procurarán entrar ahí está el verbo procurar en Romanos capítulo 10 versículo 1 al 4 el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Italia en Roma ellos eran gentiles el apóstol Pablo era hebreo el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín pero eran hermanos en la fe en la fe en el evangelio de Cristo en las palabras de Cristo habían depositado fe en las palabras de Cristo y en el evangelio de Cristo ahora el apóstol Pablo escribe a los italianos que estaban en Roma la iglesia gentil que estaba en Roma y les dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo le doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando ahí está el verbo procurar y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree pero al que no cree no entonces ahí está el verbo procurar romano 10 versículo 1 al 4 procurando establecer la suya propia su propia justicia no se han sujetado a la justicia de Dios entonces Lucas 13 24 el señor dice esforzados a entrar por la puerta angosta porque de cierto digo que muchos procurarán ahí está el verbo procurar procurarán entrar y no podrán y en romano 10 el apóstol Pablo usa el verbo procurar hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo le doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia procurando entrar el verbo procurar significa méritos yo estoy procurando por mis méritos dejando la tibieza para poder entrar dejando el pecado para poder entrar guardando los mandamientos guardando santidad porque Cristo porque dice la palabra del señor sin santidad nadie verá al señor si pero la santidad es la de Cristo no la tuya la santidad es la de Cristo Cristo es santidad y Cristo imputa la santidad a una persona pecadora cuando la persona pecadora cree con fe en el evangelio si no 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 es que sin santidad nadie verá al señor así que yo creo que Cristo me salvó pero si yo no guardo santidad entonces no no ha creído con fe te fijas no ha creído con fe está dudando creyó pero dudando exento de fe no es que yo he creído yo he creído que Cristo me salvó en la cruz cuando murió por mis pecados pero pero si yo no persevero entonces no porque ellos toman Mateo 24 13 cuando Cristo dice acerca de la tribulación que se viene sobre el mundo más el que persevera hasta el fin este será salvo pero durante la tribulación no ahora durante la gracia ahora estamos en el periodo de la gracia que está acabando está a punto de terminar pero todavía estamos en la gracia Cristo está hablando de la tribulación cuando la iglesia sea quitada del mundo el mundo entrará en la tribulación de 7 años y allí para ser salvo tendrán que morir perseverar hasta la muerte física para poder ser salvo si no no pero ahora no ahora la salvación no es por perseverar es por creer con fe en el evangelio creer con fe en la buena noticia de salvación sino no Cristo no sumerge el Espíritu Santo en una persona que oyendo el evangelio lo cree pero exento de fe es por eso que en 2 Corintios 13 5 el apóstol Pablo exhorta al mundo cristiano examinados vosotros mismos si estáis en la fe porque si no estás en la fe vas a estar procurando entrar vas a estar dependiendo de ti te vas a convertir en un religioso en un cristiano religioso que estarás dependiendo de tus obras de tus méritos estarás dependiendo de dejar la tibieza para poder según tú finalmente ser salvo estarás dependiendo de estar perseverando para según tú según tú finalmente ser salvo estarás dependiendo de guardar santidad para según tú porque tú guardas santidad entonces finalmente serás salvo según tú pero resulta que Cristo ya nos salvó en la cruz ya consumó la vida eterna para nuestras almas cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz vida eterna es que el alma existirá en vida eternamente eso es lo que nos prometió Cristo y eso hay que creerlo con certeza certeza es lo que se espera yo siempre le pregunto a la gente que cree en la religión pentecostal o bautista o los calvinistas los prebiterianos los adventistas incluso los católicos les pregunto si usted se muere ¿dónde va? bueno yo amo al Señor yo creo mucho en Cristo yo estoy perseverando en la iglesia yo voy y me reúno los días domingos y voy todos los días domingos al culto y yo amo al Señor participo de la cena del Señor y yo a veces salgo a predicar en las plazas yo predico en las plazas de Cristo yo leo la Biblia y oramos con mi mujer vamos a la iglesia sí, sí, está bien caballero pero yo le pregunté a usted si usted se muere ¿dónde va? ¿tiene certeza de lo que le espera después de morir? entonces la gente que es pentecostal así dice bueno yo me voy al cielo pero si viene Cristo y yo no guardo santidad entonces no hay que perseverar porque el Señor dijo hay que perseverar hasta el fin usted será salvo entonces yo le digo a esa persona querido amigo usted está convirtiendo a Cristo en un mentiroso y eso lo condena convertir a Cristo en un mentiroso porque Cristo no es mentiroso pero por falta de la certeza en el evangelio que usted tiene está convirtiendo a Cristo en un mentiroso porque las buenas nuevas de salvación están en 1 Corintios 15 versículo 1 al 5 el apóstol Pablo dice yo os anuncio el anuncio yo os anuncio lo que a sí mismo recibí lo recibí de Cristo en el cual en este anuncio sois salvos si no creíste es en vano creer en vano es creer pero exento de fe creer pero exento de fe por eso que el apóstol Pablo dice examinaos vosotros mismos estáis en la fe no solamente que habéis oído el evangelio y lo habéis creído nada más tienes que creerlo pero con fe tiene que creerle a Cristo con fe Cristo ha dicho yo les doy vida eterna y vida eterna siempre existirá en estado de vida existencia eterna en estado de vida nunca morir nunca muerte y para darle cumplimiento a eso que nos prometió Cristo tuvo que morir por nuestros pecados en la cruz ser abandonado por el Padre cerca a la hora novena lo que tanto temía el Señor lo que tanto le angustiaba en el huerto de Chaxemaní cuando el Señor sudaba estresado y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra el Señor decía Padre si es posible pase de mí esta copa más no sea como yo sino como tú ¿cuál era la copa? el abandono Cristo no tenía temor por la crucifixión por los látigos los puñetazos de los soldados romanos por los escupos por las bulas por los fuertes toros de bazán que eran seres demoníacos que rodearon la cruz y que infundando en los fariseos le decían que descendiera de la cruz para que ellos vieran y creyeran no, Cristo no tenía sudor y angustia por eso la angustia del Señor era por el abandono eterno en el evangelio de Juan tenemos que Felipe le dice al Señor le dice al Señor Felipe en Juan capítulo 14 le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Señor muéstranos al Padre y nos basta y el Señor Jesús le dijo Felipe tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió o sea unidad perfecta perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo ¿qué es lo que es muerte? separación abandono canatos en griego canatos muerte la muerte del cuerpo es cuando el alma abandona el cuerpo pero la muerte del alma es cuando Dios abandona eternamente al alma porque el alma tiene existencia eterna entonces el alma es abandonada eternamente sin vuelta atrás para toda la eternidad con ausencia absoluta de todo lo que es del Creador y de todo lo que ha creado el Creador y de la persona del Creador y el alma existiendo eternamente abandonada el alma estará en un estado de muerte eterna con ausencia absoluta de todo lo que ha sido creado por Dios y del Creador nunca más el mar nunca más escuchar el ruido del mar nunca más el sol la luna las estrellas nunca más un ser humano al lado de la persona nunca más oír la voz de un ser humano nunca más oír el trinar de los pajaritos nunca más oír la voz de los niñitos nunca más oír una canción nunca más ver alguna película nunca más agua nunca más comida nunca más aire oxígeno para respirar nunca más ausencia de todo lo creado por Dios y para que eso no le aconteciera al alma humana Dios tomó nuestro lugar mandando a su hijo mandándole Dios padre a su hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas en Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 antes de ir a la cruz Cristo dijo por eso por eso me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita yo de mí mismo la pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre cuál mandamiento Cristo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas y eso ocurrió en la cruz dice en primera de Pedro 2 24 Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero cuáles pecados todos los que cometeremos toda nuestra vida para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a lo que nos prometió vida eterna para nuestras almas pecadoras Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida toda nuestra vida terrenal todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo para Él pagarlos todos en vez de que lo pagaran nuestras almas de esa manera Cristo nos dio la vida eterna cuando Él en vez de nuestras almas en la cruz fue ejecutado la muerte por causa de los pecados nuestros que Cristo se los dejó imputar a Él por amor a nuestras almas cuando Cristo estaba en la cruz era como que yo estaba en la cruz lo que pasa que mis pecados estaban en Él no estaba yo estaba Cristo pero mis pecados estaban sobre Cristo el Padre tomó nuestros pecados y se los imputó a Cristo dice Isaías 53.6 más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros por amor a nuestras almas Cristo se dejó imputar con los pecados de nosotros por eso que es muy hermoso el anuncio está en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 versículos 1 al 5 en realidad pero lo sustancial está en el versículo 3 y 4 que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme las escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme las escrituras y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí le ha dado vida eterna a mi alma ahora los pecados que yo cometo no los tengo que yo volver a pagar porque ya me los pagó hace 2.000 años atrás Cristo en la cruz del Calvario y en justicia nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados nadie en justicia paga dos veces por los mismos pecados ya me los pagó Cristo en la cruz por eso que en Efesios capítulo 2 versículo 6 leemos y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales de nuevo y juntamente con Él juntamente con Cristo porque nos estaba sustituyendo Cristo tomando nuestro lugar Dios Dios cuando veía a Cristo me estaba viendo a mí y lo estaba viendo a usted lo que pasa es que estaba Cristo tomando mi lugar como si yo estuviera ahí por eso que cuando Cristo murió yo morí con Él y cuando Cristo resucitó yo resucité con Él y ahora cuando Cristo está en los cielos yo estoy en los cielos juntamente con Él por eso que dice Efesios capítulo 2 versículo 6 y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo ahora en Conocencia capítulo 3 versículo 1 al 3 el apóstol Pablo nuevamente dice si pues habéis resucitado con Cristo lo cual es un hecho cierto porque Cristo nos sustituyó a nosotros tomó nuestro lugar todo lo que padeció Cristo lo padecimos nosotros y todo lo que ocurrió con Cristo ocurrió con nosotros si pues habéis resucitado con Cristo dice el original si pues habéis resucitado con Cristo poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre porque habéis muerto y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios en los cielos maravilloso para Dios ya todo pasó ya todo ha sucedido ya todo está en tiempo pasado ya y juntamente con él nos resucitó tiempo pasado ya ya está hecho ya está consumado y en Colosenses 3 versículo 1 al 3 dice si pues habéis resucitado con Cristo lo cual es un hecho cierto poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto ya moristeis ahora cuando yo vivo en esta vida por lo que Cristo hizo por mí en la cruz cuando yo cometo pecados yo mi alma no puede ser vuelta a condenar a la muerte porque yo ya morí con Cristo porque Cristo murió como si yo hubiese muerto y Cristo resucitó como si yo hubiese resucitado por eso que todos los que no nos salvamos los que hemos creído con fe en que Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados y así nos salvó los que hemos creído con fe lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz y yo les doy vida eterna y de ninguna manera perecerán para siempre su cuerpo físico los que hemos creído con fe hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas Gálatas capítulo 2 versículos 20 y 21 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios en la fe examinaos a vosotros mismos estáis en la fe ¿te das cuenta? y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuera de la justicia entonces por demás murió Cristo desechar la gracia de Dios es de echar a Cristo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 leemos porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe y esto la gracia de Dios no de vosotros pues la gracia de Dios es don de Dios la gracia de Dios no por obras para que nadie se gloríe el don de Dios es Cristo la gracia de Dios es Cristo es Cristo el don de Dios en el nuevo pacto para ser salvo y todo pacto al menos es unilateral nunca un pacto es unilateral donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada eso no sería un pacto no sería un pacto en un pacto al menos dos tienen que poner algo de su parte y en este nuevo pacto que nos hizo Cristo volviendo al antiguo pacto en la ley en este nuevo pacto que es el pacto en la fe en la ley de la fe como dice Romanos 3 versículos 26 y 27 donde pues está la jactancia queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe el nuevo pacto es la ley de la fe el antiguo pacto era en la ley de los mandamientos ahora el nuevo pacto es en la ley es en la ley de la fe ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley sin estar procurando entrar sin los méritos sin las obras de justicia sin dejar la tibieza dejar el pecado guardar santidad procurando no, no, no por la fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz fe en que cuando Cristo dijo que nos dio vida eterna nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados en la cruz y vida eterna siempre existir en estado de vida certeza de lo que se espera cuando yo me muera tengo certeza de la vida eterna entonces hablando acerca de de lo que dice en Gálatas 2 versículos 20 y 21 ya no desecho la gracia de Dios en este nuevo pacto Dios ha puesto su gracia mandando a su hijo poner su vida a cambio de la vida de nuestras almas para en la cruz es Cristo dejarse imputar o cargar penalmente con los pecados que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida y Cristo ser ejecutado a la muerte al abandono eterno cerca de la hora novena eso ocurrió ahí por eso que fue consumada la salvación de nuestras almas cuando Cristo fue abandonado eternamente por el Padre al final de la hora de la hora secta cerca de la hora secta entonces ahí Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados la salvación ha quedado completa y absolutamente consumada la salvación del alma del alma tener que ir al infierno al juicio y al lago de fuego la vida eterna ha sido consumada por Cristo en la cruz ahora para hacer efectiva esta salvación del alma la vida eterna para el alma lo que tenemos que poner nosotros es nuestra fe Dios ha puesto su gracia y Dios espera que para que nosotros entremos al nuevo pacto pongamos nuestra fe fe de lo que se espera certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve ¿tiene certeza de lo que le espera a usted después de morir? yo le respondería si usted me preguntara a mí yo tengo total certeza que al morir voy a la vida eterna ¿y por qué? porque Cristo murió por mis pecados en la cruz y Cristo dijo antes de ir a la cruz yo le doy vida eterna y esa vida eterna Cristo la consumó para mí cuando Él murió por mis pecados en la cruz y tengo total certeza de lo que me espera tengo fe ¿te das cuenta? desechar la gracia de Dios y decir no Cristo nos dio una salvación que depende de dejar la tibieza dejar el pecado guardar santidad hacer méritos están procurando y jamás por acentrar los israelitas desecharon a Cristo y ellos están procurando establecer tu propia justicia ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia ¿y cómo son estas obras de justicia ante los ojos de Dios? si tú quieres poner incluir en la salvación de tu alma tus obras de justicia estás haciendo inmunda la sangre del pacto porque tus obras de justicia son trapos de inmundicia y la sangre de Cristo es pura y limpia entonces querido amigo ¿estás en la fe? ¿ha sumergido Dios el Espíritu Santo en ti? dice Romanos 8.9 advierte el apóstol Pablo y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo y Dios lo sumerge solamente en una persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído pero con fe si no, no por eso que dice en 2 Corintios 13.5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo el Espíritu de Cristo está en vosotros a menos que no esté a menos que estéis reprobados a menos que habéis creído exento de fe fe reprobada y no de todos en la fe dice la Escritura a ellos no les aprovechó el oír el Evangelio por no ir acompañados de fe en los que oyeron el Evangelio y eso condena porque al no depositar fe en el Evangelio estarás dependiendo de ti te convertirás en un religioso y eso hace que Dios sea visto como un mentiroso porque Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo 1 Juan 5 versículos 10 al 12 y Cristo antes de ir a la cruz antes de ir a la cruz Dios Hijo también nos dijo que nos dio vida eterna nos prometió la vida eterna en Juan 10 al 28 y yo le doy vida eterna y de ningún modo perecerán para siempre sus cuerpos porque como dice Juan 6 al 40 yo se lo resucitaré en el día por ser hacer la voluntad del Padre y creer en el Hijo en Juan capítulo 6 versículos 28 y 29 le preguntaron a los israelitas ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios y Cristo le responde esta es la obra de Dios que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado que creáis en el Hijo hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo en Juan capítulo 6 versículo 40 nuevamente el Señor y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día por ser por eso que en Juan capítulo 7 versículos 21 al 23 el Señor dice no todo aquel que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo pero que es con fe muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios ahí están las sombras procurando estar Dios Dios no mandó para ser salvo estar profetizando Dios mandó creer en el Evangelio y a los que creer en el Evangelio les mandó ir a predicarlo a toda criatura y esas personas estarán en el juicio diciéndole al Señor no profetizamos en tu nombre ellos deberían estarle diciendo al Señor Señor que acaso no creímos con fe en el Evangelio que tú mandaste creerlo para ser salvo no ellos estarán diciendo que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre nos echamos fuera demonios y el Señor les dirá apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí nunca sumergí el Espíritu Santo en ustedes porque ahí el Señor conoce a los suyos cuando sumerge el Espíritu de Cristo bautismo significa inmersión cuando Dios sumerge al Espíritu Santo dentro de la persona por eso que dice Romanos 8.9 y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él por eso que Cristo antes de ascender a los cielos cuando le da la gran comisión a los suyos en Marcos capítulo 16 versículo 16 le dice Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que en él creyere en el Evangelio y como resultado de haber creído con fe y yo sumergir el Espíritu Santo en él fuere bautizado será salvo y el que no será condenado o sea la persona es condenada por no creer en el Evangelio ahora en Efesios capítulo 1 versículo 13 es lo mismo lo mismo que está diciendo el Señor en Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16 es en Efesios 1 versículos 13 y 14 en Cristo también vosotros en él habiendo oído el Evangelio habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y esto es lo más importante y habiendo creído en él se supone que con fe Dios sumergió el Espíritu Santo en ustedes fueron bautizados fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Dios sumerge el Espíritu Santo dentro de una persona hasta el arrebatamiento no sale más cuando el salvado que tiene el Espíritu Santo comete pecados contrista al Espíritu Santo lo entristece lo apaga pero no sale más el Espíritu Santo de él hasta la redención hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo por eso que la salvación no se pierde decir que la salvación se pierde es decir una contradicción en sí mismo cómo se va a perder la salvación entonces no sería salvación decir que la salvación se pierde es una contradicción en sí misma no sería salvación entonces es como decir la verdad es mentira cómo hacer mentira la verdad o es verdad o es mentira cómo hacer mentira la verdad la salvación se pierde cómo se va a perder la salvación entonces no sería salvación eso lo inventan los pentecostales porque los pentecostales creen exentos de fe Pregunta para ti, mi querido amigo ¿Murió Cristo por tus pecados? Otra pregunta ¿Tienes certeza de lo que te espera después de morir? En Juan 12.35 el Señor advierte El que anda en tinieblas no sabe a dónde va En tanto está la luz entre vosotros Andad en la luz Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va Juan 12.35 Juan 12.46 Yo la luz, ha dicho Cristo Yo la luz he venido al mundo Para que todo aquel que en mí cree No permanezca en tinieblas No permanezca sin saber a dónde va después de morir Y en contraste con Juan 12.35 Cuando el Señor dice El que anda en tinieblas no sabe a dónde va Tenemos 1 Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Ahí está Los creyentes con fe En contraste con los que no saben a dónde van después de morir Está vosotros sabéis que tenéis vida eterna Porque habéis creído en el nombre del Hijo de Dios Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Dos preguntas sencillas Querido amigo Encarecidamente Mi estimada señora Mi estimado caballero Mi estimado joven Le pregunto ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? Y otra pregunta ¿Murió Cristo acaso por sus pecados? ¿Los suyos? ¿O no? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de usted Y así lo salvó Que Cristo murió por los pecados de mí Y así me salvó a mí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepulcado Y que resucitó Que ha sido resucitado al tercer día Conforme a las escrituras En Romanos 4.25 Dice que Cristo fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Cristo nos justifica A los que hemos creído en Él Cuando yo vaya al cielo Y el Padre Celestial pregunte por mí ¿Por qué esta persona pecadora está aquí en el cielo? Yo diré Padre, Cristo El que está sentado a su diestra El que tiene sus manos horadadas Y sus pies horadados Porque Él fue crucificado Él murió en vez de mí Por mis pecados Y Cristo dirá Sí Padre Deja entrar a Ulises Porque yo murí por sus pecados Yo los pagué todos En vez de Él Y el Padre Te dejará entrar al cielo Cristo me justifica Si yo creo en Él Cristo me justifica ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados Querido amigo? Y así te dio vida eterna Primera pregunta ¿Uvió Cristo por los pecados de usted? Estimada señora Mi estimado amigo Mi estimado joven ¿Uvió Cristo por los pecados de usted? Le hago encarecidamente esta pregunta Y segunda pregunta ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir? O anda en incerteza Y esa incerteza Lo hace estar dependiendo de las religiones Se volverá un religioso Que estará haciendo obras Méritos para poder entrar Procurando entrar Y jamás por alcalde Bien, mi querido amigo Mi querida amiga Mi estimado caballero Mi estimada señora Arrepentíos Y creed que en el Evangelio con fe Para que seáis salvo De toda condena de vida A vuestros pecados El Evangelio con fe El Evangelio con fe